El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Albert Einstein fue un científico que marcó la historia de la humanidad. Y en una reciente nota de la BBC lo están tildando de profeta. Y él nunca fue un profeta, fue un científico. Ya que profeta es una persona que preside o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna religión o divinidad. Eso para aclarar, ya que recientemente volvió a tomar notoriedad sus entre comillas predicciones. Más bien eran cálculos, pero le vamos a decir predicciones. Y estas predicciones aún hoy siguen asombrando a la comunidad científica. Y es de eso de lo que vamos a hablar en este video. Si es tu primera vez en este canal, te pido una manito arriba que compartas el video. Así me ayudas muchísimo. Recordá que tu apoyo es fundamental para que este canal crezca. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Las predicciones de Albert Einstein Albert Einstein está entre las primeras posiciones de una larga lista de científicos más famosas e icónicas de la historia de la humanidad. Sus teorías de la relatividad especial de 1905 y la relatividad general de 1915 literalmente revolucionaron el estudio de la física. Fue más allá de la teoría de la gravedad de Newton, que estuvo vigente desde 1687. Einstein introdujo además sus famosos experimentos mentales, que también pusieron a prueba a los incipientes desarrollos de la mecánica cuántica. Sus aportaciones en este campo merecieron el premio Nobel de la física, que le otorgaron en 1921, por su trabajo del efecto fotoeléctrico. Mucha gente cree que el premio Nobel por la relatividad general que no le dieron es una gran deuda pendiente. En esta nueva teoría, la gravedad se entiende como una deformación o curvatura del tiempo y espacio, provocada por la distribución de masas y energía. Cuanta más masa se acumule en menos volumen, más se deforma o curva el tiempo y espacio, esto claro a su alrededor. Cualquier otra partícula u objeto que pase cerca de estos objetos siente esa curvatura, lo cual hace que su trayectoria cambie. Entonces, ¿cuáles fueron esas predicciones de Einstein? Bueno, algunas de las predicciones o consecuencias de la relatividad general se pusieron a prueba en poco tiempo. En 1919, tan solo cuatro años tras la publicación de la teoría, tuvo lugar un eclipse total de sol. Era un acontecimiento idóneo para poder poner a prueba la curvatura del tiempo y espacio. Hubo varias expediciones científicas que viajaron hasta Brasil y hasta la costa oeste de África para tomar las mejores fotos que se puedan y datos de ese eclipse, y sobre todo de las estrellas que rodeaban el sol. El objeto más masivo y compacto que tenemos en nuestras cercanías es el sol. Lo que se quería comprobar era si la luz de las estrellas lejanas se veían afectadas por la curvatura del tiempo y espacio que genera el sol, a pesar de estar cerca de este. Entonces, si fuera así, su trayectoria se desviaría ligeramente de una línea recta, haciendo que la composición o la posición aparente de las estrellas en este cielo sufriera un pequeño cambio. La confirmación de este efecto consiste con las medidas del eclipse de 1919, las cuales hicieron mundialmente famoso a Albert Einstein. Pero Einstein tenía dudas, y estas eran las vibraciones del espacio-tiempo. Para demostrar experimentalmente otras predicciones de la relatividad general, se necesitó esperar bastante tiempo. En 1916, Einstein comenzó a analizar con mucho detalle sus ecuaciones, y en particular una serie de términos que, tras una pequeña simplificación, se parecen enormemente a una ecuación de ondas. La misma estructura que aparece en múltiples sistemas físicos, donde tenemos una perturbación que se propaga transportando energía. En este caso, las ecuaciones dicen que lo que vibra es el propio espacio-tiempo, y estas perturbaciones las llamamos ondas gravitatorias. ¿Podría observarse? ¿Habría alguna manera de escuchar, entre comillas, las vibraciones de espacio-tiempo? Estas dudas lo tenían muy inquieto a Einstein, Y, durante su vida, Einstein dudó sobre la existencia real de este fenómeno. ¿Sería quizás un artefacto matemático, pero sin realización física? Nadie lo sabe. Einstein no fue la primera ni la única eminencia en la física que duda de las consecuencias matemáticas de su teoría. Tuvo sus más y tuvo sus menos, junto a colegas y prestigiosas entidades científicas, los cuales muchos tienen interesantes relatos. Es decir, para hacerte la corta, Einstein dudaba de todo lo que realizó, más allá de la fama. Sea como fuere, y con la contribución de destacadas personalidades, finalmente se entendió que la efectividad de las ondas gravitatorias eran una predicción real de la teoría. Se analizaron las propiedades de la misma, y solamente quedaba por ver si la carrera tecnológica para comprobar experimentalmente su existencia, daba sus frutos. Y si esas predicciones fueron confirmadas, las ondas gravitatorias se pudieron escuchar al fin. La amplitud de estas ondas eran tan, 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 pero extremadamente tan débiles que el propio Einstein no tenía mucha confianza de que fueran posibles la detección de estos elementos algún día. Cada una de las pruebas a las que se sometía la relatividad general no era capaz de encontrar discrepancias, pero no detectar ondas gravitatorias o detectarlos con propiedades diferentes a las teorizadas supondría una demostración de que esta teoría no produciría finalmente la realidad. La suerte ya estaba echada. Algo así como si es, es y si no es, da igual. El éxito del desarrollo tecnológico necesitó de décadas y de los habituales intentos fallidos. El clásico prueba y error, prueba y error. Y esto la ciencia no siempre lo menciona. Como uno de los pioneros experimentados de la física Joseph Weber, con las barras resonantes en los años 60, por ejemplo. Pero no nos vayamos por las ramas. Volvemos a Einstein. La primera detección de las ondas gravitatorias tuvo lugar en 2015. Sí, 2015. Fue realizada por los observatorios estadounidenses LIGO, L-I-G-O, y supuso un acontecimiento literalmente histórico. Las ondas gravitatorias detectadas estaban asociadas además a otras de las consecuencias de la relatividad general. Procedían de la fusión de dos agujeros negros de unas 36 y 29 veces mayor a la masa del Sol. Y atravesaron los detectores tras viajar unos 1.3 millones de años luz. El observatorio europeo VIRGO se unió a la toma de datos en el verano del 2017, con una triple detección de una fusión de estrellas de neutrones que incluyó a las ondas gravitatorias en la astronomía del multimensajeros, o de los multimensajeros. El observatorio KRAGA se uniría a la red global confirmando lo mismo. Entonces, tras muchas décadas de haber dejado este mundo, Einstein lo hizo. De momento se lleva un total de 90 eventos confirmados. Todos ellos tienen como escenario astrofísico la fusión de dos objetos compactos. Pareja de agujeros negros, pareja de estrellas de neutrones, o bien pareja mezclada de agujero negro y una estrella de neutrones. Entonces, esto es una puerta abierta a la investigación de objetos compactos de naturaleza diferente y de las ondas gravitatorias que generen o nos pueden dar pistas sobre estructuras y propiedades. Y la actual comunidad científica está impaciente por ver nuevas sorpresas de las cuales aseguran que van a llegar. Lo que sí podemos asegurar es que Albert Einstein fue un crack y lo sigue siendo aún hoy día. Y ya que este video está dedicado a él, te hago una pregunta. ¿Te gustaría que hable de los misterios que rodean a Albert Einstein? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si eres nuevo o nuevo en el canal, por favor darle una manito arriba y compartir que compartiéndome ayudas muchísimo. Es gratis y mandaselo a algún amigo o amiga o quien sea que quieras para que vea este video. Puedes invitarme un cafecito en la caja de descripción. Te estoy dejando un link. Así que nada gente, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a estar activando los videos. Últimamente estuve bastante desaparecido. Así que nada, gracias por el aguante. Gracias por todo. No tengo palabras de agradecimiento, de gratitud para ustedes por el aguante. Así que nada, nos estaremos viendo en siguientes videos. Estás en el canal del Justy. Mi nombre es Gustavo Alegre. Y será hasta la próxima. Bye. Chau.